¿Qué onda banda Deportes en 30? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video, soy Alex Mexicano y ¿qué creen? Hay buenas noticias para el piloto mexicano Sergio Pérez porque ganó el Gran Premio de Singapur este domingo. Les voy a decir el podio. En primer lugar quedó Sergio Pérez, en segundo quedó Leclerc y en tercer lugar quedó Carlos Sainz. Así que el mexicano suma una victoria importante para sumar puntos también en cuanto a posiciones en la tabla y este domingo le tocó la buena suerte, le tocó trabajar y fue una gran carrera de principio a fin para el mexicano. De esta manera Sergio Pérez sigue sumando puntos en su tabla de posiciones y como bien les decía hace unos días Star Plus y Sergio Pérez están haciendo una serie que pues justamente va a documentar la preparación de cada una de las carreras desde el Premio de Singapur hasta el Gran Premio de México que se estrena en noviembre. Así que pues ya lo saben comunidad, hoy Sergio Pérez se llevó el Gran Podium en el Gran Premio de Singapur en la Fórmula 1. Desde Deportes en 30 les deseamos las más sinceras felicitaciones a Sergio Pérez y esperemos que para el siguiente premio también dé una buena actuación como el día de hoy. Hasta aquí dejamos este video, muchas gracias por haberme visto, solamente fue la notita, deja tu like, tu comentario y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir generando contenido para todos ustedes, nos vemos en un próximo video, bye bye.